¿Por qué es la única defensa que tenemos en contra de un mal que nosotros mismos hemos creado? El calentamiento global. Hoy estamos viendo cómo nuestros glaciares se derriten y nuestros bosques se queman sin compasión. A veces vemos los problemas del mundo muy lejanos a nuestra realidad, pero cada cosa que hacemos en nuestra cotidianidad afecta al planeta entero. Al fin esta es nuestra casa. No vivimos en un apartamento, ni en un barrio, ni en una ciudad, tampoco en un país. Vivimos en el planeta tierra y es momento de cuidar este hogar. ¿Sabes cómo se puede cuidar? Muy fácil. Viajando. Bienvenidos a la Reserva Natamú. No está en el corazón del Amazonas, pero sí en una zona clave para la conservación de esta, la selva más grande del mundo. Justo aquí termina Colombia y empieza Perú. Pero estos límites no son más que políticos. Sus habitantes, los indígenas, no distinguen de nacionalidades. Las aves anidan sin percatarse de fronteras y los árboles se arraigan en un país y dan sombrío al otro. Este bosque absorbe a diario toneladas de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero que emitimos en nuestro diario vivir cuando vamos en el carro o cuando cocinamos. Sin embargo, hay una amenaza mucho más letal. La deforestación. Tan solo en 2019, la Amazonía de Brasil sufrió una deforestación de 9.762 kilómetros entre agosto de 2018 y julio de 2019. Un aumento de un 29.5% con respecto al mismo periodo en 2018. Las cifras en Colombia no son alentadoras. Solamente en la región amazónica se reportó el 70% de la deforestación durante el año 2018. En estas regiones apartadas e incomunicadas del interior del país, la economía depende de las vías de acceso que en su mayoría son precarias o no existen. La ilegalidad, la corrupción y el abandono estatal también son causantes de la escasez de oportunidades en esta zona, por lo que la población se ve obligada a emprender prácticas poco amigables con el medio ambiente, como la minería ilegal, la caza y la tala indiscriminadas. Sin embargo, el mayor causante de esta problemática son las grandes industrias productoras de soya, ganado y madera que sin compasión mutilan la selva. Por eso mediante el turismo podemos evitar que se siga causando tal extinción a los recursos naturales y un daño directo al planeta. En este video explicaremos por qué viajando responsablemente hasta estos lugares podemos salvar a la Amazonía. Gracias por ver el video.